bienvenidos amigos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión tenemos como protagonista una tablet samsung modelo sm-p900 es una not pro del año 2010 esta tablet ha sido actualizada como ustedes ven a android 7 ya que originalmente viene con android 5.0 lolipop el cual ya no permite la actualización de las aplicaciones instaladas de fábrica pues como ustedes ven aquí ya se completa la actualización está con sus aplicaciones instaladas y está lista para funcionar si bien nosotros abrimos ya youtube sin ningún tipo de problema listo ya navegando sin ningún inconveniente ustedes ven aquí vamos a ver un vídeo de nuestro canal que está funcionando sin ningún problema ahora lo que ustedes tienen que hacer es solamente quedarse aquí en mi canal en mi vídeo para que vean cómo funciona y cómo es el proceso así que acompáñenos y ahorita les indicó cómo llegamos a esto a la actualización y funcionamiento correcto de nuestra tablet no se pierdan el vídeo que está muy muy interesante como están amigos bien vamos a empezar nuestro tutorial como ustedes se dan cuenta nuestra tablet tiene de fábrica el android 5.0.2 listo nosotros vamos a hacer la actualización a un android 7.1.2 que es un poco más actual y que nos permite conectarnos a las diferentes aplicaciones ya que como tiene estas de fábrica todas las que ustedes ven aquí ya no están funcionando por la versión de sistema operativo que dispone la tabla bueno vamos a empezar el primer paso que nos vamos a hacer es ajustes nos vamos a la última parte donde dice el la parte donde dice acerca del dispositivo voy a hacer un poquito más aquí para que ustedes vean aquí donde dice acerca del dispositivo y aquí nosotros nos damos cuenta que la versión de android es 5.0.2 si entonces desde ahí ya tenemos corroborado que el sistema operativo es el indicado y el antiguo muy bien para el primer paso acá necesitamos nosotros activar las opciones de deserradiador como lo hacemos aquí hay una parte donde dice número de compilación le vamos a dar varias veces hasta que nos aparezca acá abajo opciones de deserradiador se lo ven aquí nosotros le vamos a dar un clic y aquí vamos a activar la depuración de usb que ya tenemos aquí vamos a utilizar la mano de acá la vamos a activar y nos va a decir permitir depuración de se le va a hacer en ok listo una vez que nosotros tenemos la depuración usb activada lo que vamos a hacer es apagar la tablet completamente apagamos la tablet y vamos a nuestro computador para realizar los primeros pasos bueno antes de empezar tenemos que poner nuestra tablet en modo descarga como lo hacemos tenemos nuestros botones de encendido y volumen en la parte de arriba del logo de nuestra tablet si nosotros vamos a presionar el botón de bajar volumen y más el botón de encendido los mantenemos presionados por un largo rato y como ustedes ven la tablet va a ponerse con un aviso de que vamos a customizar un el sistema operativo y si dejamos nosotros continuar vamos a darle con volumen arriba o volumen más con el siguiente con el botón siguiente de la tablet vamos ahí y está listo en modo descarga nuestra tablet bien para el siguiente paso vamos a utilizar nosotros la computadora bien vamos a utilizar nuestro cable usb en este caso yo tengo un cable micro usb que nos sirve también y si no el cable de original que viene con la tablet que viene con los dos conectores que es de 3.0 pero yo voy a utilizar un micro usb lo voy a conectar a mi tablet lo vamos a conectar y como ustedes escucharon ya lo reconoció la computadora vamos a seguir los siguientes pasos con la computadora bien amigos ya nos encontramos aquí en la computadora lo primero que vamos a hacer les voy a dejar un link de descarga en la descripción del vídeo donde se van a encontrar todos los archivos que voy a utilizar para desarrollar esta actualización si la vamos a llamar samsung p 900 esta carpetita se las voy a dejar en el link de la descripción muy bien aquí vamos a abrir y nos vamos a la carpeta que dice android dentro de la cual vamos a utilizar todos estos archivos como primer paso vamos a abrir el programa que se llama odin la versión 3.11 de aquí le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador se va a abrir y como ustedes ven aquí la tablet está reconocida con el puerto con 4 muy bien aquí tenemos nosotros habilitado un solo botón vamos aquí donde dice ap damos un clic y vamos a buscar dentro de nuestra carpetita android el archivo que se llama cf auto root vamos a instalarle este primero vamos a darle doble clic y como ustedes ven ya se añadió como ustedes ven aquí dice ya añadido vamos a sacar las opciones aquí todo está en orden no tenemos que mover nada en caso de que estuviese activado no muy bien listo ya dicho esto vamos a darle en estar como ustedes ven la tablet también nos sale un recuadrito y la tablet se va a reiniciar listo una vez que la tablet se reinicia nosotros en la computadora cerramos el odin preferiblemente y lo volvemos a abrir pero como ustedes ven ahorita la tablet está instalando el archivo root que vamos a necesitar para el correcto funcionamiento posteriormente si entonces esto tiene que ejecutarse con toda la paciencia del mundo dejarle que esto funcione para que ustedes tengan el correcto funcionamiento del nuevo sistema operativo dejemos que se reinicie la tablet una vez que se reinicie nosotros dentro del computador vamos a odin nuevamente esperemos a que le reconozca y seguimos con el siguiente paso hasta que esto ocurra nosotros miren ya tenemos nuevamente reconocida nuestra tablet ahora vamos aquí a la opción ap y ahora el siguiente archivo que se llama el de el recovery personalizado vamos a tenerlo ahí listo pero antes vamos a apagar nuestra tablet nuevamente la vamos a apagar apagamos tenemos lista nuestra nuestro archivo en odin vamos a esperar que se apague completamente la tablet y ahora hacemos nuevamente el proceso es decir volumen abajo o volumen menos más el botón de encendido los mantenemos presionados los mantenemos presionados presionados y aquí nuevamente estamos en el modo descarga damos volumen más y la tablet vuelve a volumen al archivo de descarga es decir a opciones de descarga y como ustedes ven en la computadora ahora está nuevamente añadido vamos a darle en estar aquí lo que va a pasar es que se va a instalar el archivo de el del recovery personalizado que necesitamos ya una vez se reinicie la tablet como ustedes ven ya la tablet se reinició le dejamos que se prenda porque de aquí ya cerramos aquí el odin y en la carpeta principal nosotros vamos a copiar de esta de aquí estos archivos este y este directamente a la tablet ya en la tablet nosotros vamos a darle aquí vamos a conectando dispositivo usb como ustedes ven vamos a desactivar aquí vamos a dar arriba para que le reconozca nuestra tablet dentro del sistema windows si nosotros vamos acá vamos a este equipo y como ustedes ven no le está reconociendo entonces para evitar este problema le vamos a desconectar el cable usb y conectarle nuevamente si esperamos un momento a que le reconozca vamos nuevamente a ver estos inconvenientes se pueden dar con ustedes como me está dando a mí entonces no hay ningún problema nosotros esperamos a que le reconozca como ustedes ven ahora ya nos reconoció este es un poquito de paciencia muy bien ahora como ya le reconozca dentro de nuestro sistema windows vamos a ingresar acá esperemos un ratito no nos está reconociendo como archivos si lo veremos un momento listo ya ahora sí ya nos reconoció muy bien nosotros nos vamos acá a este equipo vamos al galaxy note pro tablet como ustedes ven y aquí nosotros vamos a la carpeta download como ustedes ven aquí está vacío y lo que vamos a hacer es copiar este archivo open gaps y el que dice linea 14.1 vamos a copiar estos dos directamente acá a nuestra tabla si estos archivos son muy importantes para realizar el proceso que estamos por completar vamos a volver acá al escritorio con el botón del medio o el botón home esperamos que regrese mientras que en nuestro computador se copien los archivos como ustedes ven ya está copiado nuestro nuestros archivos tenemos listo esto y ahora todo lo vamos a realizar directamente desde la tablet vamos a realizarlo directamente desde la tablet para continuar con esto de la actualización muy bien ahora ya que estamos en la tablet vamos a apagarla directamente apagamos la tablet como ven ahí está apagándose completamente listo se ha desconectado de la computadora la vamos a desconectar completamente del computador ahora lo que vamos a hacer para trabajar desde la tablet es ingresar en el modo recovery recovery personalizado miren ahorita se acaba de apagar completamente como ingresamos a nuestro recovery personalizado ahora presionamos la tecla volumen más adicional teniendo aplastado volumen más presionamos el botón de encendido de la tablet esperamos que salga el logo y dejamos de presionar si este enunciado en rojo no le hacemos mayor caso lo dejamos ahí lo importante es que tengan presionado el botón volumen más más el botón de encendido sale el logo y dejamos de presionarlos miren ahora ya nos muestra el recovery personalizado tenemos listo nuestro recovery existen unos recoveries un poco más recientes pero este de aquí me ha dado una mayor fluidez para trabajar con este tablet muy bien ahora ya que estamos aquí vamos a darle aquí en wipe vamos acá donde dice advance en wipes si ustedes alcanzan a ver vamos a hacerle un acercamiento ahí avance en wipe vamos a darle aquí sí y aquí nosotros vamos a escoger las siguientes opciones dalvin caché caché datos y system ninguno más estos de aquí tenemos que estar nosotros 100% seguro de lo que vamos a hacer muy bien nosotros deslizamos aquí y dejamos que la tablet haga su trabajo si nosotros vamos aquí a salir del zoom para que ustedes se den cuenta que la tablet está trabajando está haciendo todo lo que nosotros le mandamos listo ya está vamos a back vamos acá a presionar el icono de la casita y aquí nosotros tenemos otras opciones si nosotros aquí vamos ahora a la opción que dice install que se encuentra en la parte de arriba aquí vamos a darle nuevamente el zoom para que ustedes me vean las opciones un poco más claras muy bien aquí vamos a install y buscamos aquí en todas estas carpetas del lado izquierdo vamos a buscar la carpeta download que es donde se encuentran nuestros dos archivos como ustedes están viendo muy bien vamos a escoger el primero aquí nos dice que está listo y si deseamos añadir más zips damos clic en este lado izquierdo damos clic aquí y ahora escogemos la segunda opción una vez que está escogida la segunda opción nosotros vamos a deslizar el botón que se encuentra en la parte de abajo este de aquí sí para que se flashe y se instale el sistema muy bien vamos a hacer eso ahorita mismo vamos a coger y le vamos a deslizar como ustedes ven ahora el sistema se está instalando sin mayor problema estamos instalando el sistema desde cero para que ustedes se den cuenta que todo eso que está pasando con el computador perdón con la tablet es instalación en vivo es decir sin editar sin ningún tipo de truco ni nada como ustedes ven ahí nos salen unos pequeños errores pero eso no quiere decir nada simplemente dejemos pasar el tiempo una vez que se instale nos saldrá ya por completo esto va a demorar un poquito hasta que eso pase voy a pausar el vídeo y ustedes verán el fruto ya de la instalación bien amigos como ustedes ven sigue avanzando la instalación de nuestro sistema en esta ocasión está ya instalando lo que son las gaps o las aplicaciones de google que vamos a necesitar más adelante para que nuestro tablet funcione sin ningún tipo de inconvenientes si entonces nos toca esperar un poquito más para que acabe este proceso muy bien amigos acaba de finalizar ya la instalación de nuestras aplicaciones una vez que la tablet haya llegado a este proceso nos vamos aquí a esta opción donde dice wipe caché data aquí vamos a darle aquí un clic y vamos a deslizar el dedo deslizamos esto hacemos para que se limpie la caché una de las particiones principales de nuestro sistema muy bien una vez que está hecho esto nosotros mandamos a reiniciar a la tablet muy bien antes de reiniciar dice si deseamos instalar el super usuario pero no lo vamos a hacer en esta ocasión vamos a deslizar el dedo y lo vamos a dejar ahí muy bien ahora como ustedes ven aquí estamos listos para el reinicio de la tablet y ya con el nuevo sistema operativo muy bien nuestra tablet acaba de reiniciarse y ahora ya tenemos nuestro sistema operativo actualizado es cuestión de esperar un par de minutos para que pase de esta pantalla hay que tener mucha paciencia para esperar que acabe de hacer el proceso que está realizando así que les pido que por favor tengamos paciencia hasta que acabe de este proceso bien amigos la tablet acaba ya de iniciar el sistema aquí nos sale un pequeño error pero esto es al principio así que nosotros primero le ponemos aquí en cerrar y continuará con la instalación ya del sistema como ven ustedes aquí ya nos muestra la pantalla principal vamos a darle en next y seguimos los pasos muy bien seguimos otra vez en next y aquí ya nos permite el nuevo idioma vamos a ponerle obviamente en español eeuu aquí dice como no tiene sin vamos a ponerle omitir si aquí configurar como dispositivo nuevo nos bajamos vamos a configurar sin conexión a la red ponemos continuar esperamos un momento muy bien ponemos siguiente podemos ponerle un nombre en este caso no vamos a poner nada vamos a darle siguiente servicios de google como ustedes ven están funcionando vamos en aceptar hasta el final aquí vamos a poner todo listo aquí vamos a dar en siguiente y el sistema está completo vamos a darle en inicio y como ustedes ven ahora ya nos muestra el escritorio aquí nos pregunta en una aplicación de pantalla principal vamos a escoger la segunda y le vamos a dar siempre porque porque esta es el que viene con el sistema que acabamos de poner si nosotros vamos a acomodar un poco aquí los iconos muy bien y vamos a darle aquí en el botón de acá y ya tenemos instalado nuestro sistema vamos a darle un poquito de suma aquí para que ustedes vean con mayor claridad así miren lo que es la tablet sí entonces aquí nosotros tenemos ya instalado nuestro sistema operativo ya de fábrica perdón ya ha cambiado el sistema operativo de fábrica de la tablet vamos a ponerle una cuenta de google para indicarles cómo instala ya las aplicaciones volvemos en un momentito bien ya le he puesto una cuenta de google aquí está todo listo ya configurada la cuenta obviamente ustedes tienen que poner su propia cuenta de gmail para que puedan acceder a las nuevas aplicaciones como ustedes ven ahorita ya está ya nuevamente configurándose ya puesta la cuenta de gmail bien ya acaba de ingresar al escritorio nuevamente después de que se actualizó la aplicación de play store recuerden que como se conecta a internet obviamente todas las aplicaciones que tenga instaladas pues se tienen que actualizar la primera actualizarse en esta ocasión fue la play store ya puesta nuestra cuenta de google miren nosotros tenemos aquí ya nuestras aplicaciones listas para instalar muy bien como ustedes ven aquí están todas podemos instalar todas las que decíamos en este caso yo voy a buscar por ejemplo las de google por ejemplo nos vamos a iniciar por la que más nos interesa en este caso que es youtube si aquí ponemos youtube y aquí la tenemos miren estamos aquí ponemos instalar esperamos un momentito tenemos debemos tener paciencia los primeros las primeras aplicaciones ya que como les indico siempre va a tardar un poco la primera vez ya que se tienen que instalar las actualizaciones de ciertas aplicaciones que tengamos instaladas miren ya se instaló en nuestro correo nos dice que ya estamos a punto está todo listo para continuar ahorita se están acabando de instalar si nosotros damos atrás vamos a seguir buscando otras aplicaciones que nos interesen por ejemplo aquí podemos poner el navegador para instalar directamente le tenemos presionado y ponemos instalar como ustedes ven aquí ya tenemos nuestra primera aplicación ya en el escritorio de la tablet vamos a salir un poquito más acá para que ustedes vean con mayor soltura y mayor facilidad muy bien ahí estamos listos ya entonces como ustedes ven acá también tenemos deslizando los escritorios de la tablet tenemos otras aplicaciones vamos aquí a darle aquí en gmail miren tenemos los tres de google instalados aquí acá en la bombita central vamos a indicarles hasta que se bajen las aplicaciones la parte donde es configuración aquí nosotros tenemos ya todas las características de nuestro computador de nuestra tablet perdón miren tenemos todas y acá donde dice acerca de la tablet vamos a darnos cuenta de que tenemos la versión 7.1.2 con nuestra versión de tablet aquí y con todas las demás información que nos compete obviamente es una versión de línea aux la versión 14.1 que está sobre android 7 muy bien ya que tenemos esto claro vamos a deslizar aquí y como ustedes ven aquí se está ya descargando la aplicación de gmail para actualizar aquí en la parte de acá abajo y acá nosotros podemos sacar inclusive la de gmail hacia el escritorio podemos ponerla acá sí y seguimos nosotros aquí en la lista de aplicaciones esperando a que se bajen todas las que necesitemos nosotros queremos sacar por ejemplo ya facebook nosotros le damos aquí y la sacamos al escritorio principal ya la tenemos en el escritorio muy bien eso básicamente eso es todo vamos a ponerle más acá para que se vea un poco más recta la tablet básicamente eso es todo conseniente a la actualización de nuestra tablet samsung la sm-p900 en este caso eso es básicamente todo con respecto a la actualización de nuestra tablet mostrándole paso a paso el funcionamiento correcto de la misma al finalizar este video pues bien no me queda más que agradecerles por haber llegado hasta el final y pues nos veremos en un próximo video tutorial recuerden suscribirse darle un like compartir que todo esto es gratis si tienen alguna sugerencia o requieren alguna información adicional pues yo estaré presto a contestarles lo más pronto posible sería un gusto estar en contacto siempre con ustedes muy bien se les agradece nuevamente y nos vemos la próxima chao chao ¡Gracias!